La Universitat Politècnica de València, a través de la Unidad de Medio Ambiente, se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre. Una iniciativa con la que concienciar y potenciar entre la comunidad universitaria el uso del transporte sostenible y de bajo impacto como alternativa al vehículo privado a motor a la hora de desplazarse. Este año vamos a celebrar la Semana Europea sin Coches en la Universitat Politècnica de València. Esto es una actividad que se repite todos los años y este año nosotros queremos apoyarlo especialmente un poco por el tema de haber aprobado el primer plan de movilidad sostenible en la Universitat Politècnica de València. La Semana Europea de la Movilidad concluirá con la conmemoración del Día sin Coches. El 22 es cuando culmina esa Semana Europea de la Movilidad, es el Día Europeo sin Coches y ese día lo que haremos será una serie de actividades para un poco ver, premiar a la gente que ese día venga de la forma sostenible, más sostenible posible. Por una movilidad más saludable, segura y con menos emisiones de CO2. El 22 de septiembre, muévete mejor, muévete sin coche, apúntate al desafío verde UPV.